Bien, comenzamos el programa. Como les dijimos, estuvimos probando el Ciroco. En este caso, ya devuelto el auto a Volkswagen, estuvimos con Francisco Galarraga, que es el jefe de producto de alta gama de la marca alemana, para hablar sobre este lanzamiento y también poder preguntarle algo de aquellos puntos que uno nota que el auto tiene para mejorar. Bueno, ir a la fuente para preguntar qué van a hacer para trabajar al respecto. Veamos lo que nos decía. Francisco, un gusto tenerte por primera vez en el programa. Vos sabés que cuando nosotros comenzamos con Auto Aldea, allá por el 95, con los test, teníamos una costumbre, que era probar el auto y luego hacer una nota con un directivo de la fábrica acerca del auto que habíamos probado. Con el tiempo esa costumbre se perdió, pero hoy hay algo muy curioso. Nosotros recibimos el auto en un almuerzo de prensa donde lo presentaron, de ahí mismo nos llevamos el auto y hoy que le devolvemos el auto a fábrica, dio la posibilidad de hacer la nota, así que casi que retomamos una costumbre, teniendo en cuenta que ya no estamos en el lanzamiento del auto, sino habiéndole hecho más de 2.500 kilómetros como para poder charlar sobre él. Me gustaría que nos cuentes en principio qué es Sirocco para Volkswagen y qué representa para la marca entrar en el segmento de coupés donde no tenía presencia antes de este auto. ¿Cómo estás, Eduardo? Y bueno, bienvenidos a nuestra casa hoy. Y te cuento, Sirocco forma parte, como bien decías vos, de un segmento que Volkswagen no tenía definido en un vehículo y conforma lo que es el porfolio que ofrece Volkswagen en un segmento exclusivo. Sirocco es diseño para Volkswagen, es un diseño completamente innovador, exclusivo y hoy lo tenemos ya hace unos meses acá en el país, está en todas las concesionarias y lo estamos ofreciendo con dos motorizaciones, una versión 1.4 TSI de 160 caballos y un motor 2.0 de 211 caballos. En la versión 1.4 tenemos una caja manual de 6 velocidades y una caja DSG de 7 velocidades. El motor 2.0 viene con una caja de 6 velocidades manual. Teniendo en cuenta que el auto ya tiene unas semanas en la red y que ya seguramente han hecho un monitoreo de las primeras operaciones, ¿qué es lo que está demandando el público de la gama que ustedes han puesto hoy en la red? La verdad que la aceptación por parte del público fue muy buena, hemos tenido buenos resultados en cuanto a números y la aceptación sobre todo se fue inclinando hacia la versión 2.0 y hacia la 1.4 caja DSG, que es la de 7 velocidades. O sea que probamos la versión menos exigida, la 1.4 manual. No, pero es una versión que de todas maneras también obviamente va a tener un público, que es la versión de entrada, que hoy ronda los 192.000 pesos, con lo cual es una versión que permite, digamos, acercarse a este nuevo modelo y obviamente la versión, la 2.0 manual con un precio de 240.000 pesos. ¿Cómo les va con la política de Dow Sizing? Teniendo en cuenta que ustedes han apostado mucho a esta tecnología que recordamos es reducir las cilindradas, pero incrementar la tecnología con turbo, en este caso turbo y compresor, para aumentar la potencia. ¿Cómo les va desde el punto de vista de lo que es la marca y en particular cómo queda un cliente frente a una Coupé con estas dos opciones? Vos me decís claramente, están apostando más al 2 litros a pesar de la diferencia de precio. La verdad es que, bueno, el motor 1.4 hoy, en este tipo de vehículos y con este tipo de equipamiento, de diseño, la verdad que responde muy bien, tiene muy buena velocidad final y tiene una aerodinámica al auto que también permite desempeñarse muy bien con este tipo de motores. La verdad que es muy buena respuesta. Teniendo en cuenta que ustedes son los que configuran el auto para la Argentina, ¿cómo se hace este trabajo? Porque uno cuando analiza el auto, nosotros ya lo hemos probado, detecta algunos faltantes difíciles de aceptar en autos de este precio. Por ejemplo, en un auto que es muy difícil tener una buena visión hacia atrás, que no tenga sensor de estacionamiento, cuesta aceptar para el cliente y que no tenga rompeñeblas o techo, también son cosas más digeribles. Pero, ¿cómo es la configuración? ¿Por qué se hace un vehículo con este equipamiento y no con algo que es tan evidente que le falta? La verdad, se analiza mucho en cuanto a lo que es el criterio y gusto de consumidor y de todas maneras, si bien hay opcionales como los que vos mencionabas, que pueden parecer faltantes, en el caso quizás de un Coupé como estos, los sensores de estacionamiento son autos de medidas tampoco muy largas, con lo cual no dificulta tanto el estacionarlo. Además, Volkswagen tiene una política de opcionales para todo el resto de la gama, en la que, por ejemplo, sí está incorporado el navegador, digamos, como un opcional a pedir y configurar por parte del cliente. Y se analiza siempre a futuro la posibilidad de traer versiones de Ciroco con otro nivel de equipamiento, por ejemplo, como bien mencionabas vos, quizás el techo en un futuro, digamos. Teniendo en cuenta estos opcionales que ustedes ofrecen, si uno ve un catálogo ve que prácticamente el equipamiento que lo diferencia al 2 litros con respecto al 1400, puede ser configurado el auto con ese mismo equipamiento. ¿Cómo queda la política para el cliente? Me refiero a, yo tengo que ir al concesionario y tengo las tres alternativas de base, base de equipado y 2 litros ya full, o tengo que encargar la unidad y elegir cuáles son los equipamientos que yo puedo configurar, incluso hasta el color interno del techo, cosa que es poco común para un auto en la Argentina. Sí, de hecho es parte, como bien decías, de la política de Volkswagen, hoy en la mayoría de los vehículos que ofrecemos en la gama, la intención es que el cliente se pueda acercar a la concesionaria y pueda cambiar dentro de la configuración de lo que está disponible como opcionales en lo que él requiera. Por supuesto, la unidad vendría configurada de Alemania con el equipamiento que el cliente quiera, digamos, sea el ejemplo del caso del navegador, sea por ejemplo el caso del Parc Asís que lo teníamos en la Tijuana, o en el caso de unos sensores de estacionamiento o algún otro opcional que el cliente requiera. Y en ese caso, ¿cómo se realiza la operación? Si yo voy a un concesionario y elijo una unidad con equipamientos opcionales que me gustaría que tenga, ¿cómo se hace el cierre de la operación? ¿Yo puedo cancelarlo y esto queda cerrado el precio? ¿O teniendo en cuenta que el auto tiene que venir dentro de 90 días en un país que no se sabe la inflación que va a tener en 3 meses, se deja una seña con un precio abierto? Probablemente lo va a manejar cada concesionario a criterio, si por supuesto, como bien decías vos, el auto va a venir a los 90 días con el equipamiento que el cliente sugirió y responde al concesionario, probablemente toman una seña y fijan a futuro el precio del vehículo que ya ha cerrado con los precios de los opcionales. Hoy si se acerca el cliente a la concesionaria, nuestra lista de precios refleja el precio de los opcionales, por supuesto. Y teniendo en cuenta que ustedes han atacado el segmento de los deportivos con dos autos diferentes, pero uno con un aura deportiva como es el Golf GTI y un mito de auto realmente muy importante, y otro un verdadero deportivo como es una Coupé. ¿Qué análisis le da cuando el cliente se encuentra en el salón con las dos unidades, con equipamientos similares, potencias similares, pero tan diferentes entre lo que es un tres puertas y un cinco puertas? ¿Cómo queda la decisión por parte del cliente o cuál de los dos está siendo más aceptado? Realmente creo que la diferencia en cuanto al posicionamiento, bien lo remarcaste vos. Para nosotros Golf GTI es un auto que estuvo orientado, como bien lo sabemos, a lo que es deportividad, por la tradición que tenía el auto. Y Siroco es un auto que entendemos se destaca sobre todo por diseño, al cual obviamente por las líneas que tiene el auto son totalmente innovadoras, es atractivo en cuanto a la silueta del auto, con lo cual tienen un público que es diferente a la hora de elegir un auto, uno es mucho más innovador, que aplica más al diseño, y el otro por supuesto se está más orientado a lo que es la deportividad en cuanto a elegir un Golf GTI. Nosotros hemos recorrido más de 2.500 kilómetros, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en Rosario, lo que más nos llamó la atención fue, por supuesto que el auto es cautivante y toda la gente se da vuelta para verlo, pero te diría que el 99% de los que nos preguntaron conocían sobre el modelo, nos preguntaban si era el motor 1.4, el motor 2.0 litros. Han hecho una presentación en varias etapas de este auto, desde el Salón de Buenos Aires, incluso vino demorado el proyecto, pero me llamó la atención lo rápido que la gente reconoce un modelo del cual Volkswagen no tenía historia en la Argentina, como si lo tenía en Estados Unidos o como lo tenía en Alemania. ¿En cuánto juega la red social desde el punto de vista de fomentar un nuevo producto a través de internet, a través de foros, como para que tanta gente conozca un producto cuando recién se lanza? Bien decías vos, creo que la red social hoy es una herramienta clave a la hora de difundir nuevos productos, tuvo una gran aceptación y difunción a través de nuestra página y hay una campaña en los concesionarios también en cuanto a gráfica y banners y demás, y además creo que por el diseño y las líneas del auto es tan poco común en el resto de los modelos Volkswagen que se diferencia enseguida a la hora de verlo. Creo que está claro dónde está la ubicación del logo en la parrilla, es un diferencial clave y eso me parece que fue lo que le llama la atención a los clientes a la hora de diferenciar este Volkswagen del resto. Por último, ¿qué número, qué volumen aspiran a tener hasta fin de año? ¿Qué volumen han traído ya a la Argentina? ¿Y cómo ves el año que viene de mantenerse las condiciones para un producto así? Mirá, yo creo que el número anual va a ser de 750 unidades vendidas y la realidad es que hoy estamos analizando cuál puede ser el número para 2013 y hay que tener en cuenta, obviamente, como bien decís vos, lo que va a ser el año que viene en cuanto a la situación económica de este país, pero creo que es un auto que puede rondar las mil unidades al año. Francisco, te agradezco y bueno, un gusto haber probado el auto y sobre todo haberlo devuelto inmaculado como lo prestaron. Muchas gracias a vos, Eduardo, y espero que lo hayan disfrutado.